Mis queridos hermanos, qué bonito día estamos pasando, linda música, linda adoración. Y ahora vamos a estudiar este hermoso folleto, La Misión de Dios, Mi Misión. No se olviden, mis queridos hermanos, que si desean una copia de esta presentación, visiten EscuelaSabática2000.org y compartan, mis hermanos, compartan. Hoy día vamos a estudiar Misión en Favor de los No Alcanzados, segunda parte. Y para estudiar vamos a orar, mis hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, te agradecemos porque estamos pasando un bonito día. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estudiar tu Biblia. Ayúdanos a comprenderla y ayúdanos con tu Espíritu Santo en todas nuestras necesidades. Cuídanos y sobre todo bendice a nuestros hijos y cuídales. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria está en Mateo 15, 28. Y dice, entonces Jesús respondió, Mujer, grande es tu fe, sea hecho como quieres. Y su hija quedó sana desde esa hora. La misión es para todos. La misión es para aquellos que tienen alguna necesidad. Y en esta oportunidad, miren lo que pasó con los discípulos. Mateo 14, 34. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y de ahí fueron a otro lugar. Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Se fueron a esa región pagana. Y esa región pagana tenía algunas cosas especiales con el pueblo de Dios. Miren lo que dice Jueces 3, 1. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Estas naciones eran para probar al pueblo de Israel. Para probar qué cosa. Miren lo que dice Jueces 3, 4. Y fueron para probar con ellos a Israel. Para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová. Esa era la prueba máxima. Si el pueblo de Dios iba a obedecer la palabra de Dios. Los mandamientos de Dios. Esos mandamientos que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Pero el pueblo de Israel fracasó. Fracasó como en esta oportunidad. Jueces 3, 6. Y tomaron de sus hijas por mujeres. Y dieron sus hijas a los hijos de ellos. Y sirvieron a sus dioses. En vez de que ellos sean luz para este pueblo de Israel. Ellos fueron cautivados por las costumbres de estos pueblos. Y eso se produjo continuamente. Había una relación no solamente de probar al pueblo de Israel de estas naciones. Sino también había una relación comercial. Miren lo que dice Primera Reyes 5, 1. Irán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón. Luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre. Porque Irán siempre había amado a David. Y cuando Salomón estaba construyendo el templo para Dios. Miren lo que sucedió. Primera Reyes 5, 10 y 11. Dio pues Irán a Salomón madera de cedro y madera de ciprés. Toda la que quiso. Y Salomón daba a Irán 20.000 coros de trigo para el sustento de su familia. Y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Irán cada año. Había una relación comercial también entre estos pueblos paganos y el pueblo de Israel. Y esa relación influyó mucho en el pueblo de Israel. A tal punto que su rey Salomón no hizo lo bueno delante de Dios. Miren lo que dice Primera Reyes 11, 5 al 6. Porque Salomón siguió a Astorret, diosa de los Sidonios. Y a Milcón, ídolo abominable de los Amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Esa fue la influencia de estos pueblos paganos. Pero ellos también necesitaban escuchar la palabra de Dios. Y por eso Jesús se fue a la región de Tiro y Sidon. Entonces hay una misión a regiones más alejadas. No importa qué. No importa si sean paganas, cristianas. No importa, hay que cumplir la misión. Y esa era la misión de Jesucristo estando aquí en la tierra. Cumplir, cumplir, predicar a todos. Miren lo que dice Mateo 4, 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Y predicando el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esa era la tarea de Jesús. Mateo 4, 24 al 25. Luego dice. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias. Los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Y los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea. De Decapolis, de Jerusalén, de Judea. Del otro lado del Jordán. Jesucristo había predicado en Galilea, Decapolis, Samaria. Jerusalén, Judea. Y en toda la parte del Jordán. A él, lo que le faltaba ir a esta región. La región de Sidón y de Tiro. Y ahí fueron en esta oportunidad. Y entonces, miren lo que dice la hermana de Juay. Después de su encuentro con los fariseos. Jesús se retiró de Capernaum. Y cruzando Galilea, se fue a la región de las colinas. En los confines de Fenicia. Mirando hacia el oeste, podía ver dispersas por la llanura que se extendía bajo las antiguas ciudades de Tiro y Sidón. Con sus templos paganos. Sus magníficos palacios y emporios de comercio. Y los puertos llenos de barcos. Y ellos fueron a esas regiones para cumplir su misión. Tal como Mateo 9, 35 y 38 dice. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Enseñando en las sinagogas de ellos. Y predicando el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas porque Jesús amaba a todos. Jesús amaba a todos. Miren este otro ejemplo de compasión en Lucas 19, 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Entonces, por su amor, Jesucristo tenía compasión. Estaba pensando en lo mejor para esas personas. Y en esta oportunidad, ¿por qué tuvo compasión de ellos? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estaban como si no tuvieran pastor. Entonces, dijo a sus discípulos, a la verdad, la miez es mucha. Más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la miez que envíe obreros a su miez. Tuvo tanta compasión que dijo a sus discípulos. Miren, hay mucho que hacer. Hay mucha obra que hacer. Y los obreros son pocos. Oren para que haya obreros. Mis hermanos, hay mucho que hacer. Tenemos que predicar. Y también orar para que se predique el Evangelio. Para que se cumpla la misión. Entonces, hay que buscar a las multitudes. No importa dónde se encuentren. Hay que buscarlas para predicar el Evangelio. Y no importa su raza. No importa si son judíos. No importa si son gentiles. El detalle es que hay que predicar. Como en este caso, Mateo. Los estudiosos dicen que Mateo hizo su libro para una audiencia judía. Para predicar a los judíos. En cambio, Marcos hizo su libro para predicar a los gentiles. Y en Marcos 7.24, miren lo que dice. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Pero no pudo esconderse. Dos relatos diferentes. Para los judíos y para los gentiles. Y hay algunas diferencias importantes. Miren lo que dice Mateo 15.21. Y hay aquí una mujer cananea que había salido de aquella región. Clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Para Mateo lo importante no era de dónde era esa mujer. Solamente una mujer cananea. Pero para Marcos, para que los lectores de Marcos se identifiquen con esta mujer. Él tenía que explicar de dónde era. Miren lo que dice Marcos 7.25 al 26. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo. Luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Nos damos cuenta un poquito la diferencia. No importa de dónde es. Y Marcos, porque su audiencia era gentil, le dice. Ella era griega y sirofenicia. Es gentil como nosotros. Entonces, para cumplir la misión, hay necesidad también en tiro y en sidón. Pero los judíos y los gentiles no se llevaban bien. Y por esa razón, cuando Mateo habla, escribe para los judíos, para evangelizar a los judíos. Él tiene que explicar algunas cosas, como en este caso, Mateo 15.23 al 25. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo. Despídela, pues da voces tras nosotros. Despídela. No es de nuestra raza. Da voces contra nosotros. Y miren qué es lo que le dice Jesús en este relato de Mateo. Él respondió y dijo. No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El evangelio es para Israel. Yo he venido para la casa de Israel. Mateo tenía que explicar eso a los judíos, porque los judíos y los gentiles no se llevaban bien. Pero miren cómo responde ella. Entonces, ella vino y se postró delante de él, diciendo. Señor, socórreme. Señor, no importa qué. Socórreme. No importa si soy gentil. Pero tú tienes que socórreme. Y por eso, entonces, Mateo 15, 26 y 28. Ahora, Mateo explica. Respondiendo, él dijo. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Entonces, Jesús trata de hacer pensar a los judíos. El evangelio es solamente para ustedes o también para otros. Y con esta historia, él está logrando algo para que ellos piensen. Miren lo que dice la señora. Y ella dijo, sí, señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Sí, señor. El evangelio ha sido en principio para los judíos. Pero también nosotros tenemos derecho. Nosotros también estamos sufriendo. Entonces, Jesús responde de la siguiente forma. Entonces, respondiendo, Jesús dijo. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, Mateo con esta descripción pone énfasis en el que no importa si es gentil. No importa si el evangelio es solamente para los judíos. No importa eso. Lo importante es que ella tiene una necesidad y hay que ayudarla. Marcos hace lo mismo. Marcos 7, 27 al 29. Él no tiene necesidad de explicar qué es lo que Jesús está haciendo. No tiene necesidad de que Jesús diga. No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y por eso, él va directamente a esta parte. Pero Jesús le dijo. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo. Sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces, también Marcos enfatiza. El evangelio es para aquellos que tienen una necesidad. Miren lo que dice la hermana de White. Cristo no respondió inmediatamente a la petición de la mujer. Recibió a esa representante de una raza despreciada como la habrían recibido los judíos. Con ello quería que sus discípulos notasen la manera fría y despiadada con que los judíos tratarían un caso tal. Evidenciando en su recepción de la mujer y la manera compasiva con que quería que ellos tratasen una angustia tal según lo manifestó en la subsiguiente concesión de lo pedido por ella. El evangelio tiene que ser para todos. Dios no hace acepción de personas. Gentiles y judíos todos tienen derecho de escuchar el evangelio de Cristo. Y Jesús eso mostró específicamente a Pedro cuando le dio una visión para mostrarle que él no hace acepción de personas. Y entonces Pedro dijo lo siguiente. Hechos 10, 34 al 36. Entonces Pedro abriendo la boca dijo. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Sino que en toda nación se agrada de aquel que le teme y hace justicia. Sino que en toda nación. No importa donde. No importa el lugar. En toda nación se agrada de aquel que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Es Señor de todos. Lo importante es que Dios quiere que todos tengan una misma esperanza. Esta esperanza que está en Tito 2, 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quiere que todos tengamos esa esperanza. Entonces cuidado con el despídela. Cuidado con pensar que otros en otros lugares no tienen fe. Cuidado. Tenemos que tener cuidado de eso. Porque hay fe. Hay fe. Muchas personas se aferran de Jesucristo. Como en estos ejemplos. Marcos 2, 3 al 5. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y cuando no podían acercarse a él a causa de la multitud. Descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver la fe de ellos dijo al paralítico. Hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver la fe de los amigos de este paralítico. Hay fe. Hay muchas personas que tienen fe. Este otro ejemplo. Mateo 8, 8 al 10. Respondió el centurión y dijo. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló. Y dijo a los que le seguían. De cierto, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hay fe en algunas personas. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Otro ejemplo de fe está en Marcos 10, 51 y 52. Respondiendo Jesús le dijo. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo. Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo. Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y seguía Jesús en el camino. Tenemos que tener cuidado con el despídela. Cuidado con pensar que otras personas como esta mujer no tienen fe. Hay muchas personas que tienen fe. Y en muchos casos, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel. Como en este caso, Mateo 8, 26. Él les dijo. ¿Por qué teméis hombres de poca fe? ¿Por qué teméis hombres de poca fe? ¿A quién les dijo? A los discípulos. A los que estaban en compañía de Jesús. A los que estaban en un barco. Y cuando vino el problema. Cuando parecía que el barco estaba a punto de naufragar. Ellos desesperadamente buscaron a Jesús. Señor, sálvanos. Y Jesús les dice. ¿Por qué teméis hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? ¿No saben ustedes que yo soy un Dios de lo imposible? ¿Por qué tienen poca fe? ¿Por qué tienen poca fe? Y después les demostró lo que podía hacer. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Y se hizo grande bonanza. Yo soy un Dios de lo imposible. Yo puedo ayudarte en cualquier circunstancia. Yo puedo sanar al paralítico. Yo puedo sanar a otras personas que están lejanas. Yo puedo hacer un milagro para ti. Y solamente tienes que tener fe. Oh, mis queridos hermanos. Tenemos que juzgar a Jesús como los discípulos cuando le pidieron. Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Ese debería ser nuestro ruego continuo. Aumentanos la fe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pedir que nos aumente la fe? Porque puede haber un problema. Miren lo que dice Lucas 18, 8. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuándo venga el Hijo del Hombre, yo tendré fe como la de esa mujer gentil? ¿Cuándo venga Jesucristo, tú tendrás esa fe de esa mujer sirofenicia? Tendremos la fe para decir, He aquí, este es mi Dios, le he esperado y me salvará. ¿Tendremos suficiente fe? Ojalá que sí, mis hermanos. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a que cada día aumentemos más y más nuestra fe. Que Dios nos cuide, mis hermanos.